La blanca paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares Allí nos veremos con la luz del día, la blanca paloma nos sirve de guía Los tres reyes magos vienen a adorar al niño Jesús, al niño Jesús que está en el portal Los tres reyes magos vienen a adorar al niño Jesús, al niño Jesús que está en el portal La blanca paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares Allí nos veremos con la luz del día, la blanca paloma nos sirve de guía Ya viene la estrella, ya se ve su luz Porque ha nacido, porque ha nacido el niño Jesús Ya viene la estrella, ya se ve su luz Porque ha nacido, porque ha nacido el niño Jesús La blanca paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares Allí nos veremos con la luz del día, la blanca paloma nos sirve de guía La gente de ahora no quiere cantar Lindos aguinaldos, lindos aguinaldos y al niño adorar La gente de ahora no quiere cantar Lindos aguinaldos, lindos aguinaldos y al niño adorar La blanca paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares Allí nos veremos con la luz del día, la blanca paloma nos sirve de guía La blanca paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares Allí nos veremos con la luz del día, la blanca paloma nos sirve de guía La blanca paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares Allí nos veremos con la luz del día, la blanca paloma nos sirve de guía La blanca paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares Gracias.